¿Qué tal el paisa verdadero sin querer la naturaleza? ¿Qué tal las vistas espectaculares en Amagá, en Medellín? Es muy bonito, pero en Crimea también tenemos las vistas muy bonitas al lado del Mar Negro. Y aquí estamos nosotros con Telemedellín mirando la vista, los bosques, las montañas crimianas que no son tan altas como en Colombia, solo como 700 metros, pero para los rusos eso está bien. Una de las mascotas más populares de los reyes eran los micos. Y mira, estoy aquí con el mico tan chévere que quiere caminar y hablar conmigo. Se llama Vanya y él quiere darme un pico, pero está muy tímido como todos los paisas. Hola, ¿cómo estás? No quiere hablar, no quiere hablar, ¿por qué no habla español? Él solo habla ruso. ¡Ay, el pico tan tierno! Entonces aquí estoy yo, tu guía rusa paisa, Alona Emilia Nenko, directamente de Crimea. Seguimos con Telemedellín, siempre hacemos todo por vos. Gracias. 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 Gracias.